Hola gente, ya se han acabado los vídeos de las vacaciones, con lo cual también se han acabado mis vacaciones de grabar en YouTube así que empiezo con los vídeos pues digamos de semana en semana o los actuales para empezar esa nueva tanda de vídeos me he venido hasta el embalse de Buendía esa ruta que vamos a hacer hoy es una ruta súper curiosa porque va a recorrer una zona del embalse que da a una pequeña isla donde hay esculpidas caras en las rocas y está súper chulo y luego vamos a volver otra vez hasta este punto, es la ruta CENACC de 8 y vamos a recorrer todo este cañón del Guadiela para llegar a la ermita de los desamparados que es una zona realmente bonita y espectacular como veis el entorno es increíble esta ruta la voy a recorrer con Jorge que está hinchando su neumático con un nuevo juguetito que tiene para darle presión a la rueda y no tener que estar haciéndolo de forma manual el primer tramo que hacemos es por carretera es un enlace de aproximadamente 4 kilómetros entre el aparcamiento de la presa de Buendía que sería el 8 y el pueblo de Buendía que es donde empieza la ruta de las caras es el tramo un poco más complicado si vienes con niños para hacer la ruta si no un espectáculo como veis de agua precioso el pueblo de Buendía aparte de la ruta de las caras y el embalse de Buendía tiene algunas pequeñas cosas que ver como por ejemplo estas casas que están metidas literalmente en la cueva están labradas en la cueva resultan realmente curiosas si lo vemos pues son como bares nos hemos equivocado del camino y tenemos que atrochar por una pista para coger la ruta correcta está perfecta esta zona es como una especie de península donde sale la ruta de las caras y como veis pues como toda península está rodeada de mar o de agua en este caso por todas las partes excepto por una que es por la que hemos entrado así que vamos a recorrer toda la toda la zona de costa de momento esto es pura esencia grave está chulísimo el paisaje desde el comienzo de la ruta la rueda trasera de Jorge estaba perdiendo aire es un neumático de 225 y no tenemos cámara para ella solo tenemos cámara para la gravel y le hemos puesto una cámara de gravel a un neumático de 225 así que vamos a ver el resultado que da de momento presión acogido que duro que no dure pues no sé experimento bueno no llena toda la rueda pero parece que rodar rueda ya veremos si nos revienta por algún sitio y a ver que tal sube y a ver que tal baja pero parece que funciona funciona pues ahí tenéis una cámara de 1,75 en una cubierta de 2,25 pues definitivamente no ha funcionado y ya hemos vuelta a pinchar con lo cual volvemos al plan C que es volver a poner la válvula pero esta vez vamos a darle un par de vueltas al fondo de llanta para ver si conseguimos que selle y no pierda aire por el radio y podemos continuar la ruta tras intentarlo todo y fracasar se ha dado cuenta que tiene una cámara de monta en baile 29 estamos solos nadie me oiría bueno ya estamos de nuevo en marcha y seguimos la ruta vamos a ir a a ver el mirador de la virgen de la peña nos vemos ahora en el pinar a temperaturas hace calor pero se está francamente bien el vientecillo es agradable 28 graditos pues llegamos al cruce del mirador peña de la virgen que es donde nos vamos a acercar ahora para ver el envase de buen día volveremos a subir por aquí y ya tomaremos que la ruta camino de pues de la ruta de las caras has pinchado bueno hemos llegado a la zona más lejana de la ruta el mirador de la virgen de la peña y Jorge ha vuelto a pinchar vamos a ver las bonitas listas del mirador la verdad es que es espectacular la zona de los embalses de esta zona de Guadalajara cuenca es realmente increíble son muy bonitos y hay dos zonas de baño espectaculares reparamos y seguimos estoy explorando a ver si veo el mirador guau 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 joder que bonito guau menuda zona espectacular espectacular acabamos de ver el mirador de la virgen de la peña nos queda una pequeña subida un poquito de bajada un llaneo unos calor que hace mucho calor ahora y vamos a ver una zona que es muy curiosa que son caras esculpidas en la roca todo eso en un pinar que promete estar fresquito y al lado del embalse así que vamos a ver si llegamos sin tanto sofoco porque la subida ahora con las piernas así un poco duras de arrancar para arrancar para está acosando bueno pues desde que la ruta de las caras se ha hecho turística el camino de tierra lo han transformado en un precioso camino asfaltado abajo ya se ve el aparcamiento de la ruta de las caras y ese es el pinar donde las rocas tienen esculpidas las caras que ha hecho famosa esta esta zona izquierda izquierda sí, sí pero vamos a pasar por los Las zonas que tienen las esculturas más espectaculares. Empezamos con esta de aquí, que os pondré abajo su descripción, su título, y luego vamos a ver las que son las más grandes y para mí las que más simbolizan toda esta ruta. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos recobrado un poco la cordura en el track. Tampoco es que tenga mucha, pero se circula, se rueda mejor. Volvemos al terreno duro un tanto incierto. Hemos dejado atrás la parte incierta. Ahora hay un montón de aire y no me vais a escuchar nada. Por lo que vi en la foto del satélite, creo que esta pista te lleva a Buendía y de ahí a la carretera para poder enlazar con la ruta de la Almitra de los Desamparados. Así que, nada, avanzar por este camino, que se rueda bastante bien comparado con los anteriores, y ya ir buscando un sitio fresquito para comer. Estamos completando el bucle de vuelta al embalse por la carretera. Estamos bajando hacia el Cañón del Guadiela. Hay un mirador muy bonito ahí que nos hemos saltado. Y ahora vamos a hacer la ruta de la Almitra de los Desamparados. Tenemos que bajar hacia un puente que hay, y a partir del puente ya está permitida la zona de baño. Pues ya estamos dentro de la zona permitida de baño del río Guadiela, y la verdad hace un calor horrible que lo va pidiendo. Creo que Jorge ya va mirando zonas para bañarse. ¡No, Jorge! 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 ¿Y la rampa entonces? ¿No? ¡No! ¡Un poquito más adelante! Creo. Por si no lo Lauren fountén. ¡No, Jorge! ¡Gracias! El peaje de todo esto al salir, pues es un 8%, un 9, y hago un ramo con un 10. Una vez que llegas a la carretera, 5%. Un movimiento bastante asequible. Este es el mirador que hay en lo alto antes de llegar a la presa, donde se ve la bajada en carretera, por carretera, al fondo se ve la pieza que tienes que seguir y el río Guadiela. Pues ruta por la ruta de las caras y el cañón del Guadiela terminada. Es que no me sale muy bien pronunciar el nombre. Si os gusta este tipo de rutas que son para un nivel muy básico, al principio vamos a hacerlas así, y sobre todo para disfrutar en familia y un día caluroso como hoy, en el que además puedes disfrutar de un buen baño en un río espectacular, pues esa es tu ruta. Animaros, tiene algunos tramos en los que sí es verdad que hay que bajarse y empujar porque son bastante pendientes, pero la verdad es que lo merece, lo merece por la tranquilidad del sitio, por la calidad del agua y por lo bien que es esta. Lo dicho, si os gustan este tipo de rutas no olvidéis suscribiros al canal y dar a me gusta para tener activada la campanita y que os avise cada vez que suba una ruta nueva. Vamos preparando más cosas, sobre todo rutas para el otoño, que estamos seguros que os van a gustar. Así que nos vemos la próxima semana.